Te podrías chingar a tu madre Apenas iba a decir, te podrías manifestar Esta parte del puente es donde la gente, los vecinos, me dice que ya a altas horas de la noche Pasando a las doce y media, una de la mañana, pues se oye que juega un niño pelota Se oye como si me chisearan, como si me estuvieran hablando Oigan, oigan, escuchen, escuchen, escuchen lo que yo estoy escuchando Es muy extraño amigos que el candado ese se esté moviendo No está haciendo aire, está haciendo frío, pero aire no Desde uno de los puentes con más historia en la ciudad de Ocotlán, Jalisco Inicio la investigación de esta semana Donde se dice que últimamente han estado pasando sucesos extraños Sobre los fenómenos paranormales Me encuentro en este puente que atraviesa las vías del ferrocarril En esta ciudad ocotlense A un costado de lo que es el centro de seguridad social Voy a llevar la investigación sobre los fenómenos Ya que mucha gente que vive en los alrededores Me ha estado informando por medio del whatsapp Que ya a altas horas de la noche Se ha estado escuchando la voz de un pequeño De un niño que hace mucho tiempo fue arrollado por el ferrocarril Estoy un poquito nervioso porque no hace ni dos minutos Se encontraba un perro que ya me tenía muy nervioso Y nomás estaba rondando este lugar Me rodeaba, me rodeaba Y pues ya en estos momentos no lo veo La verdad no sé para dónde ganó Y eso es lo que se me hace un poco extraño La leyenda pues es que hace aproximadamente dos años En lo que es ese trayecto de las vías del tren Fue arrollado un niño Que jugaba con una pelota Y por descuidos de la familia El tren pasó El niño se acercó mucho a las vías Y fue arrollado Fue mutilado de las piernas Y desangrado El niño tenía aproximadamente seis años Oigan, 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 escuchen Escuchen lo que yo estoy escuchando Y desangrado El niño tenía aproximadamente seis años Oigan, oigan, escuchen Escuchen lo que yo estoy escuchando Y desangrado El niño tenía aproximadamente seis años Oigan, oigan, escuchen Escuchen lo que yo estoy escuchando Ya son altas horas de la noche Pasan de las 12.15 Y la verdad Si se siente un poco de De miedo Estar en este tipo de lugares Ya que Pues a esta hora Ya nadie Transita Este puente Ya las calles Están totalmente Solas Está haciendo mucho frío Pero yo como investigador paranormal Trato de Pues cumplir Con todos los Pues con todas las solicitudes Que me hacen Con todo lo Oigan, escuchen Pierdo un poco La concentración Porque hay un ruido Que ya me tiene Un poquito nervioso La verdad Se oye como si me Chisgearan Como si me estuvieran Hablando Y pues decía Que yo trato de cumplir Con todas Pues Las solicitudes Que me hacen Para que venga A investigar Se oye El sonido De un tren Creo que se aproxima Un tren El tren De las De las doce Y media Es el tren De la medianoche Voy a tratar De acercarme Para que ustedes Puedan ver Que allá viene El ferrocarril Mexicano Hay luna llena Una luna Espectacular Que también Hace que Esta noche Sea un poquito Más tétrica La luna Se oculta Sobre aquellas nubes Que están A lo lejos Esta parte Del puente Es donde La gente Los vecinos Me dice Que ya A altas horas De la noche Pasando las doce Y media A una de la mañana Pues Se oye Que juega Un niño pelota En la mañana Que entrevisté A una persona Me decía Que Ellos tienen poco Tiempo De vivir Aquí En esta ciudad Que se acaban De cambiar A lo que es Esta colonia Y que siempre En las noches Sale un niño A jugar Y pues que Platicaban dos personas Y decían Que como es posible Que a muy altas horas De la noche Se encuentre Un niño jugueteando En el puente Con una pelota Y pues Otras personas También lo han Observado Pero la conclusión Es que no existe Ese tal niño O sea Un espíritu Que anda Divagando En este Puente Peatonal Que sirve Para Atravesar Las vías Del tren Como ustedes Pueden ver Allá viene El ferrocarril Es muy raro Muy extraño Que yo haga Investigaciones Del fenómeno Paranormal En lugares Exteriores Ya que Es muy difícil Este Poder escuchar Algún tipo De De sonido Algún tipo De Psicofonía Ya que Pues por El audio Del ambiente Es Pues Bastante Extraño Bastante Raro Que podamos Escuchar Algún tipo De sonido Pero voy a hacer Todo lo posible Por escuchar Ruidos Por tratar De que se manifieste Ese pequeño Que ya tiene Más de dos años Divagando En este lugar Por lo pronto Voy a dejar Que pase El tren Ya que viene Pues muy cerca Y El silbido De las locomotoras Pues puede Ser Muy fuerte Y puede alterar Lo que es Nuestra grabación Es muy extraño Amigos Que El candado Ese Se esté moviendo No está Haciendo aire Está haciendo frío Pero Pero aire No Vean Aquí está El tren A un costado Mío Les digo Es el tren De la medianoche Vengo completamente Solo Como ustedes pueden ver No hay absolutamente Nadie Este Hay baboso ¿Qué fue eso? ¿Hola? Se escuchó Un ruido Como se hayan Arrojado Fierro Es una botella No creo que esto Haya sido Porque Se ha escuchado De otra manera Este lado Del puente Es el que se encuentra Un poquito Más Oscuro Y es el que A mí me da Un poco De Tentación El hacer Un experimento Con una campana Tibetana Que traigo Solamente Que estoy dejando Que pase El tren Pero Creo que El tren Se detuvo A dejar Unos furgones En lo que es La estación De Ferromex Yo voy a tratar De hacer aquí Un experimento Traigo Esta campana Tibetana Que ya me ha Acompañado En distintas Investigaciones Que es Lo que Altera Las energías Y hace que Se manifiesten Tentación De la Tentación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver que logramos escuchar el tren se detuvo por eso es que estoy yo de este otro extremo ¡Suscríbete! Se volvió a escuchar un ruido como de un fierro ¿Te encuentras aquí? No sé si alcanzaron a escuchar Se escuchan ruidos como si arrojaran fierros como si ¡Hola! ¿Te encuentras aquí? ¡Venga! ¡Su puta madre! ¡No mames! No vengo a hacerte daño no vengo a molestarte quiero que te manifiestes en una forma tranquila vengo a darte un poco de luz traigo una veladora si necesitas si necesitas descanso si necesitas un poco de luz para que puedas trascender ¡No mames! ¡No mames! No creo que alguien esté aventando piedras de arriba porque eso fue una piedra mucho menos de abajo traigo traigo un péndulo conmigo amigos que también me acompaña en varias investigaciones y voy a hacer en esta parte que es donde he escuchado un poquito más de ruido a ver qué es lo que vea mi mano a ver qué es lo que logramos captar vean vean cuando el el péndulo gira al de mi mano no hay movimiento de mi mano y el péndulo es el que está girando vean, vean, vean mi mano te encuentras aquí hay un poquito de ruido en el exterior les digo y eso que ya son las 12.23 son las 12.23 minutos y en esta parte del puente en esta parte es donde se ha escuchado un poquito más los fenómenos paranormales te podrías chinga tu madre apenas iba a decir te podrías manifestar te podrías manifestar de una forma más tranquila traigo una cámara de este lado amigos voy a tratar de dejar una cámara que esté afocando hacia aquel lado siento algo extraño como si alguien estuviera rodeándome y voy a hacer lo siguiente hay un poco de ruido en el exterior pero si se siente como si estuviera alguien aquí aparte de mí alguien más se siente una sensación rara les digo es un puente que ya a estas horas pues ya está solo se mueve se está moviendo el puente de una forma bastante extraña vean 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 se escucharon hola te vamos a dejar un poquito de luz tal vez es lo que necesitas un poquito de luz vean 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 no mames amigos se está manifestando ahorita mucho el espíritu del niño está a punto de pasar el tren bueno pues ya pasó el ferrocarril ustedes pueden ver que el puente está completamente solo son altas horas de la noche ya las calles están totalmente solas están vacías está haciendo mucho frío y creo que por hoy va a hacer todo lo que es esta investigación ya se escucharon dos que tres ruidos es muy difícil hacer una investigación en los exteriores les vuelvo a repetir ya que pues el ruido del tren los carros y pues no deja de haber sonidos que interfieran en nuestra investigación por lo pronto ustedes ya notaron que en este puente si suceden cosas extrañas yo me despido esperando que se conecten a mi canal es escalofríos ps y este denle like a cada investigación que subo activen la campanita de las notificaciones para que cada vez que suba algún contenido nuevo pues ustedes lo puedan ver soy Paco Santín Amos hasta pronto hasta pronto la se la la